Los trabajadores del sector eléctrico en el territorio festejaron su día con la satisfacción de haber vencido un año de retos, marcado por las constantes agresiones del gobierno norteamericano y la pandemia provocada por la COVID-19. La termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, empresa de referencia en Cienfuegos, merecedora de la condición de colectivo Vanguardia Nacional por 41 años consecutivos, constituyó la sede del acto provincial, donde se reconoció por la Central de Trabajadores de Cuba y el Sindicato de Energía y Minas del territorio, el compromiso y la tenacidad de sus cuadros técnicos y obreros por su trabajo y esfuerzo durante este periodo. Reconociendo con ello la entrega e inteligencia de este valioso colectivo con aportes decisivos al sistema electroenergético nacional. Historias de consagración diaria enaltecen la labor de hombres y mujeres que multiplican sus esfuerzos para producir energía. Logramos que en los momentos de menor disponibilidad de recursos energéticos, no se paralizara la termoeléctrica Cienfueguera y siguiera aportando al sistema electroenergético nacional. Nos propusimos además lograr metas, cumplir compromisos, consolidar los principios en torno a la revolución y al socialismo. La generación de energía se sobre cumplió a un 124.6%. En cuanto a los demás indicadores técnicos productivos, también se cumplen de manera satisfactoria, lográndose ahorros por conceptos de consumo específico bruto y factor de insumo. La ocasión fue propicia para condecorar a trabajadores del centro que cumplen 20, 25, 30 y 40 años de labor relevante e ininterrumpida en el sector. Además de la entrega al Teniente Coronel de la Reserva Rafael Ramírez Pérez de la condecoración 60 aniversario del Ministerio del Interior. Encargados de generar electricidad y siempre dispuestos a actuar ante el llamado de la revolución, los trabajadores eléctricos constituyen una muestra de la capacidad y entrega del pueblo Cienfueguero para continuar defendiendo los logros de nuestro país. María Ancueto Groero, Notizur.